Por estas razones, el 14 de marzo, Sutracovi para. Para que viajes seguros, paramos. Por el futuro de la actividad, paramos. Por nuestras familias, paramos. Por obras en todas las rutas, paramos. Por Florencia Reconquista Nelson Quinguidela, paramos. Por tu trabajo y el mío, paramos. Para que no te quiten servicios, paramos. Para que no demuelan nuestro trabajo, paramos. Para que no levanten peajes, paramos. En defensa de la actividad, paramos. Por las 120 familias, paramos. Los compañeros de Ruta 11, paramos. Porque no nos escuchan, paramos. Por la dignidad del trabajo, paramos. Por nuestra fuente laboral, paramos. En defensa de la actividad, Sutracovi para.